La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia muy numerosa La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia muy numerosa Y hacen... ¿Quién quiere conocer a la mamá de la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una madre y se llama Tita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una madre y se llama Tita Y hace... ¿Quién quiere conocer al papá de la vaca Lola? ¡No! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un padre y se llama Tito La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un padre y se llama Tito Y hace... ¿Quién quiere conocer al hermano de la vaca Lola? ¡No! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un hermano y se llama Lalo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un hermano y se llama Lalo Y hace... ¿Quién quiere conocer al hermana más pequeña de la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una hermanita y se llama Ita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una hermanita y se llama Ita Y hace... ¡No! ¿Quién quiere conocer al abuelo de la vaca Lola? ¡No! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una abuela y se llama Lita La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una abuela y se llama Lita Y hace... ¡No! Y ahora, ¿Quién quiere conocer al abuelo de la vaca Lola? ¡No! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un abuelo y se llama Lito La vaca Lola, la vaca Lola Tiene un abuelo y se llama Lito Y hace... ¡Amigos! Ya conocemos a toda la familia de la vaca Lola ¡Cantemos de nuevo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia muy numerosa La vaca Lola, la vaca Lola Tiene una familia numerosa y hace... ¡No! Lum 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Yo tengo un piojo que me salta, que me salta Tengo un piojo, tengo un piojo que me salta en la cabeza Yo tengo un piojo que me salta, que me salta Tengo un piojo, tengo un piojo que me salta por ahí Salta en la mano Salta en mi pie Salta en la panza Y yo lo vi ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Salta en la mano Salta en el pie Salta en la panza Y en la nariz ¡Achís! 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 Yo tengo un piojo que me salta, que me salta Yo tengo un piojo, tengo un piojo que me salta en la cabeza Yo tengo un piojo que me salta, que me salta Tengo un piojo, tengo un piojo que me salta por ahí Salta en la mano Salta en el pie Salta en la panza Y yo lo vi ¡Sal de ahí, sal de ahí! Salta en la mano Salta en el pie Salta en la panza Y en la nariz ¡Achí! Yo tengo un piojo que me salta, que me salta Tengo un piojo, tengo un piojo que me salta en la cabeza Yo tengo un piojo que me salta, que me salta Tengo un piojo, tengo un piojo que me salta por ahí Salta en la mano Salta en el pie Salta en la panza Y yo lo vi, ¡sal de ahí, sal de ahí! Senta en la mano Senta en el pie Senta en la masa Y en la nariz ¡Archis! ¡Archis! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! ¡Quiero más Tintín! ¡Ey! Que levante la mano quien está escuchando ¡Uuuh! Que levante la mano quien está escuchando ¡Oh! 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 Que levante la mano quien está escuchando ¡Yo! 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 Que levante la mano quien está escuchando ¡Yo! 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 Que levante la mano quien está mirando ¡Yo! 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 Que levante la mano quien está sentado ¡Yo! 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 ¡Ey! ¡Atención! Que levante la mano quien está escuchando ¡Chu! 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 Que levante la mano quien está parado ¡Chu! 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 Que levante la mano quien está bailando ¡Chu! 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 Que levante la mano quien esta saltando Yo, 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 yo Que levante la mano quien esta callado Shhh, 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 shhh Que levante la mano quien esta gritando Shhh, 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 shhh Que levante la mano quien esta gritando Shhh, 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 shhh ¡Quiero más vivir! ¡Hey! ¡Quiero más vivir! ¡Hey! Shhh, 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 shhh Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito roja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La roja y la blanca y la vuelvo a guardar Saco una manito azul y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito amarilla y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar Saco una manito verde y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito azul y la hago bailar Saco una manito azul y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito amarilla y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja y la hago bailar Saco una manito naranja y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La verde y la naranja y las vuelvo a guardar ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Itzi Roja Araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia ¡Ey! Itzi Roja Araña a Itzi Azul llamó Itzi Azul Araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia ¡Ey! Itzi Azul Araña a Itzi Verde llamó Itzi Verde Araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia ¡Ey! Itzi Verde Araña a Plim Plim llamó Las tres arañas treparon la montaña Vino la lluvia y no se las llevó Ellas muy contentas hicieron un equipo Y ese gran equipo la cima alcanzó ¡Ey! 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 Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam Arram Sam Sam Arram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arram Sam Sam Arram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arrabi, arrabi Guli 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 Ram Sam Sam Arrabi, arrabi Guli 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 Ram Sam Sam ¡Otra vez! ¡Un poco más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Arabi! 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 ¡Vamos! ¡Arabi! ¡Vamos más rápido! ¡Arabi! 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 Ocho monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Y al cocodrilo muy hambriento Y al cocodrilo muy hambriento Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio ¡Iguau! Asusta a uno ¡Iguau! Asusta a otro ¡Iguau! Asusta a uno ¡Iguau! Asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis monitos se fueron de paseo Seis monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo Haciéndole muecas al cocodrilo Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas Aquí no me atrapas, aquí no me atrapas ¡Y al cocodrilo muy malvado! ¡Y el cocodrilo muy malvado! ¡Da un paso muy despacio! ¡Da un paso muy despacio! ¡Iguau! Asusta a uno ¡Igual asusta a otro! ¡Igual asusta a uno! ¡Igual asusta a otro! ¿Y cuántos monitos quedan? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cuatro monitos se fueron de paseo Haciéndole muertas al cocodrilo ¡Aquí no me atrapas! 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 A que no me atrapas, a que no me atrapas Y al cocodrilo muy malvado Y al cocodrilo muy malvado Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Igual, asusta a uno Igual, asusta a otro Igual, asusta a uno Igual, asusta a otro ¿Y cuántos monitos quedan? Uno, dos Dos monitos se fueron de paseo Dos monitos se fueron de paseo Haciéndole muecas al cocodrilo Haciéndole muecas al cocodrilo A que no me atrapas, a que no me atrapas A que no me atrapas, a que no me atrapas A que no me atrapas, a que no me atrapas A que no me atrapas, a que no me atrapas Y al cocodrilo muy malvado Y al cocodrilo muy malvado Da un paso muy despacio Da un paso muy despacio Igual, asusta a uno Igual, asusta a otro Igual, asusta a uno ¿Y cuántos monitos quedan? ¡Cero! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores Lindo día Lindo día ¡Oh! 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 ¡Es un río! ¡Es un gran río! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que nadar! ¡Listo! ¡Ya lo cruzamos! ¡Muy bien! ¡Sí! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! 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 ¡Es un árbol! ¡Es un gran árbol! No puedo pasar sobre él No puedo pasar sobre él No puedo cruzarlo No puedo cruzarlo ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que treparlo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya lo trepamos! ¡Muy bien! Voy a buscar de un león Voy a buscar de un león Buscaré el más grande Buscaré el más grande No tengo miedo No tengo miedo Mira cuántas flores Mira cuántas flores ¡Lindo día! ¡Lindo día! ¡Oh! 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 ¡Qué oscuro que está! ¿Qué es? ¡Es una gran caverna! No puedo pasarla No puedo pasarla No puedo cruzarla No puedo cruzarla ¿Qué debemos hacer? ¡Ya sé! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Y esto qué es? Son unas orejas Son unas orejas Una cola Y unos bigotes ¿El león? ¡Sí! ¡Corran! ¡Sí! ¡Corran! ¡Vamos a pritir! ¡Hey! Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por toda la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Se abren y cierran La bocina del bus hace plim 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 Los limpiadores hacen swish 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 Suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus se suben y bajan Se suben y bajan Los niños en el bus comen Los niños en el bus comen Los niños se duermen Los niños se duermen Am, 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 am El conductor del bus dice shh 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 shhh shhh shh shh shhh shh el conductor del bus dice shh sh shh shhh shh shh shhh mis ¡Mmm! Los niños despiertan ¡Si si si! ¡Si si si! ¡Si si si! Los niños despiertan ¡Si si si! ¡Si si si! ¡Oh! ¡Quiero más Ginflin ¡Hey! ¡Quiero más Ginflin ¡Hey! Cinco dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No, dinosaurios no deben saltar Cuatro dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No, dinosaurios no deben saltar Tres dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No, dinosaurios no deben saltar 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 Dos dinosaurios saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón El cavernícola les aconsejó No, dinosaurios no deben saltar Un dinosaurio saltaban en la cama Pero se cayó y se hizo un chichón El cavernícola le aconsejó No, dinosaurios no deben saltar No, dinosaurios no deben saltar No, dinosaurios no deben saltar No dinosaurios no te ven saltar No dinosaurios no te ven saltar Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola 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 Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a tres vio regresar Uno Dos Tres Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a dos vio regresar Uno Dos Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a uno vio regresar Uno Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a ningún patito vio regresar Triste mamá pato se fue a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a los cinco patitos vio regresar Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a los cinco patitos vio regresar Quack, cuac, cuac Quack, cuac Quack, cuac Quiero martintir, hey Quiero martintir, hey Amigos Vamos a pasear en las ruedas del autobús ¿Quieren venir? Sí Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un camión! ¡Y miren! ¡Es una bicicleta! Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por toda la granja ¡Oh! ¡Miren! ¡Es la vaca! ¡Ah! ¡Oh! Oh! ¡Y allí está la oveja! ¡Oh! ¡Hola caballito! Oh! Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por todo el bosque Uh! ¡Oh! ¡Miren allí! ¡Un león! Y allí están el orangután y el orangután. ¡Hola, lorito! Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por todo el desierto. ¡Oh! ¡Miren! ¡Un camello! ¡Y allí hay un escarabajo! ¡Hola, viborita! Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por toda la ciudad. ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! 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 Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Y así llama a alguien más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Cómo hace una vez más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Y así llama a alguien más Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía que resistía Fue a llamar a otro le... ¡Ah! ¡Un caballo! Cómo veía que resistía Fue a llamar a un caballo Un caballo se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía que resistía Fue a llamar a otro caballo ¿Ah? ¡Ah! ¡Una vaca! Cómo veía que resistía Fue a llamar a otra vaca Una vaca se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía que resistía Fue a llamar a otra vaca ¡Ah! ¡Una oveja! Cómo veía que resistía Fue a llamar a una oveja Una oveja se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía que resistía Fue a llamar a otra ove... ¡Sí! ¡Un perrito! Cómo veía que resistía Fue a llamar a un perrito Un perrito se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía que resistía Fue a llamar a otro perrito ¡Ah! ¡Un pato! Un patito se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía que no resistía No llamaron más animales ¡Suscríbete! ¡Ja ja! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Quiero comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas Ahora intentemos hacerlo con la letra A Manzanas y bananas Para camar, camar Manzanas a bananas Caracamar, ca-mar Manzanas a bananas Muy bien Ahora probemos con la letra E Manzanas y bananas Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas Manzanas y bananas ¿Qué tal ahora con la letra I Coro comer, co-mer Monzanas y bananas Coro comer, co-mer Monzanas y bananas Manzanas y bananas ¡Qué divertido! ¿Te animas a hacerlo con la letra U? Monzanas y bananas Monzanas y bananas Coro comer, co-mer Monzanas y bananas Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas Quiero comer, co-mer Quiero comer, co-mer Manzanas y bananas ¡Ahhh! ¡Woohoo! 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 Quiero más Pim Pim Ey! ¡Quiero más Pim Pim Ey! ¡A tomar el té! ¡Woohoo! 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 Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel Se escondió la miel La manteca muy enojada La retó en inglés ¡Woohoo! 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 Los coladores Los coladores Se le PAe en bits ¡Woohoo! Se escondió la leche ¡Woohoo! La leche tiene frío y la leche La, 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 la... ¡Quiero más flintir! ¡Hey! ¡Quiero más flintir! ¡Hey! Cuando me río Me río con ganas Cuando me río Me río con la A Ja 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 Cuando me río Me río con ganas Cuando me río Me río con la E Ja 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 Cuando me río Me río con ganas Cuando me río Me río con la I Ja 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 Cuando me río Me río con ganas Cuando me río Me río con la O Cuando me río Me río con ganas Cuando me río Me río con la O ¡Ju! Ju 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 vie Y ahora con todas las vocales Ja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, cuac, cuac No, vaca Lola, estás equivocada Eso es un pato La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, cuac, cuac No, vaca Lola, estás equivocada Eso es un perro La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, cuac No, vaca Lola, estás equivocada No, vaca Lola, estás equivocada Eso es un perro La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, cuac No, vaca Lola, estás equivocada Eso es una oveja La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac, cuac No, vaca Lola, estás equivocada No, vaca Lola, estás equivocada Eso es un cerdo La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace cuac ¡Sí! ¡Esa es la vaca! Muy bien, vaca Lola Y recuerden que equivocarse es una manera de aprender De los errores hemos aprendido muchos sonidos de los animales ¿No es cierto? ¡Sí! Quiero más Plim Plim Quiero más Plim Plim ¿Vamos a comer verduras? No, 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 no ¡Vamos! No, 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 no ¿Qué le pasa al cerdito enojón Que no quiere comer, que no quiere comer? ¿Qué le pasa al cerdito enojón Que no quiere comer, que no quiere comer? No le gustan las verduras No le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó Y si probamos con algunas verduras Veamos Probó lechuga y espárragos Probó tomate y coliflor Probó espinaca y al fin cantó Oh, qué ricas las verduras Ay, qué ricas y sé Muy bien Ahora, ¿vamos a comer frutas? No, 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 no Pero... No, 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 no ¿Qué le pasa al cerdito enojón Que no quiere comer, que no quiere comer? ¿Qué le pasa al cerdito enojón Que no quiere comer, que no quiere comer? No le gustan las frutas No le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó Y si probamos con algunas de estas frutas Veamos Probó naranja Probó melón Probó manzana Y melocotón Probó la fresa Y al fin cantó Oh, oh, oh Qué ricas son las frutas Ay, qué ricas, sí señor ¡Muy bien! Ahora a probar todos los sabores Probó lechuga Probó melón Probó tomate Y melocotón Probó la fresa Y al fin cantó Oh, oh Qué ricas son las frutas Y las verduras, sí señor ¡Quiero más! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Bien wey! El marinero baila El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el dedo Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el hombro Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, baila, baila El marinero baila, baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cintura Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cintura, cintura, cintura Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero ¡Hey! Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, y pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, y pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, 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 con traje de cola Cucú, cucú, envió un par de rana Cucú, 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 rubro ¡Ahora fresa! ¡Sí! Y ahora, ¡banana! ¡Sí! ¡Bana, banana! Y ahora, naranja. ¡Sí! 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 ¡Y ahora todas las frutas! ¡Sí! Aranja, banana, fresa, sandía, manzana. Culi, 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 ra, sam, sam. Naranja, banana, fresa, sandía, manzana. Culi, 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 ra, sam, sam. ¡Wiii, culi, 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 culi ¡Oh! 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 Que levante la mano quien está escuchando ¡Yo! 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 Que levante la mano quien está escuchando ¡Yo! 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 Que levante la mano quien está mirando ¡Yo! 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 Que levante la mano quien está sentado Chó, 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 chó ¡Ey! ¡Atención! Que levante la mano quien está escuchando Chó, 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 chó Que levante la mano quien está parado Chó, 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 chó Que levante la mano quien está bailando Yo, 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 yo Que levante la mano quien está saltando Yo, 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 yo Que levante la mano quien está callado Que levante la mano quien está gritando Yo, 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 yo ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! En la granja de Plim Plim Ia ia o Una vaca hace mu Ia ia o Una vaca aquí, una vaca allá Mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Una oveja hace me Ia ia o Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Me me mu mu En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Un cerdito hace oink Ia ia o Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Oink oink, me me mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Un gatito hace mea o Ia ia o Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau miau Oink oink me me mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Un perrito hace guau Ia ia o Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau guau Miau miau Oink oink me me mu 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Un patito hace guau Ia ia o Un patito aquí, un patito allá Un perrito aquí, un perrito allá Un gatito aquí, un gatito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau 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 Miau 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 Oink 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 Mem 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 Mum 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o Quiero más Plim Plim Ia cadey Muchas gotitas de agua Con muchos rayitos de sol Se juntan y suben al cielo En forma de vapor Y en el cielo forman las nubes Y el viento las mueve contentas Y cuando las nubes se juntan Hay una tormenta Y llueve las mismas gotitas Llevando los ríos y el mar Hasta que después sale el sol Y todo vuelve a empezar Mágica El agua es mágica El agua es mágica El agua es mágica Muchas gotitas de agua Con muchos rayitos de sol Se juntan y suben al cielo En forma de vapor Y en el cielo forman las nubes Y el viento las mueve contentas Y cuando las nubes se juntan Hay una tormenta Mágica Y llueve las mismas gotitas Y llueve las mismas gotitas Llevando los ríos y el mar Hasta que después sale el sol Hasta que después sale el sol Y todo vuelve a empezar Mágica Mágica El agua es mágica El agua es mágica El agua es mágica 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 Amigos Vamos a correr y a saltar ¿Están listos? Sí Uno, dos, tres A correr, a saltar El solcito quiere estar A correr, a saltar Vamos todos a jugar Muevo, muevo, muevo las manitas Y saludo a mis amiguitos ¡Hola! Muevo, muevo, muevo las piernitas Y hago una tijerita ¡Oh! Muevo, muevo, muevo los sombritos Cuando no entiendo lo repito ¿Qué? Muevo, muevo, muevo la cabeza Y mi cuerpo se despereza ¡Oh! Muevo, muevo, muevo la cintura Como haciendo un hula hula ¡Esa! Muevo, muevo, muevo el cuerpito Y de nuevo lo repito A correr, a saltar Al solcito quiero estar A correr, a saltar Vamos todos a jugar ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Qué divertido! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Pero más rápido! A correr, a saltar ¿Qué? Muevo, muevo, muevo la cabeza Y mi cuerpo se despereza ¡Oh! ¡Oh! Muevo, muevo, muevo la cintura Como haciendo un hula hula ¡Esa! Muevo, muevo, muevo el cuerpito Y lo sacudo despacito Y lo sacudo despacito ¡Ey! ¡Ey! La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar Saco dos manitos Las hago bailar Las cierro y las abro Y las vuelvo a guardar Saco otra manito La hago bailar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar Saco otra manito La hago bailar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar Saco dos manitos Las hago bailar Las cierro y las abro Y las vuelvo a guardar Y ahora más rápido Saco una manito La hago bailar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar Saco otra manito La hago bailar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar La cierro y la abro ¡Sí! Una cierre y la abro Quiero más limpir ¡Hey! ¡Quiero más limpir ¡Hey! ¡Quiero más limpir ¡Hey! La gallinita hace Hace siempre así La oveja hace Me, me, me Me, me, me La oveja hace Hace siempre así El cerdo hace ¡Oi oi 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 Hace siempre así La galluta hace La oveja hace Me, me, me Me, me, me Me, me, me El cerdo hace La vaca hace Uh 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 En la granja había un perro y bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y bingo era su nombre En la granja había un perro y bingo era su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo era su nombre En la granja había un perro y bingo era su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo era su nombre En la granja había un perro y bingo era su nombre N-G-O, N-G-O, N-G-O y bingo era su nombre N-G-O, 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 N Y Bingo era su nombre ¡Bingo! ¡Bingo! Me encontró un pajarito que estaba volando Que vio un animalito que estaba ladrando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Oh! ¡Era el perrito! Me encontró un pajarito que estaba volando Que vio un animalito que estaba maullando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era el gatito! Me encontró un pajarito que estaba volando Que vio un animalito que estaba cacareando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era la gallinita! Me encontró un pajarito que estaba volando Que vio un animalito que estaba mugiendo ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era la vaquita! Me encontró un pajarito que estaba volando 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 Que vio un pajarito que estaba volando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Wichiwi! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Es la hora del baño! La bañera llenaré, llenaré, llenaré Burbujas con jabónaré y me limpiaré muy bien La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera, diversión con agua y con jabón También podemos hacer burbujas con shampoo Me lavo el cabello con shampoo, con shampoo, con shampoo Moviendo mis manos aquí y allá, muy limpio brillará La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera, diversión con agua y con jabón Explorador submarino Mi cuerpo voy a enjabonar, enjabonar, enjabonar Frotando aquí, frotando allá y luego a enjuagar La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera, diversión con agua y con jabón ¡Cuidado, Wichi! ¡Allí viene una ola enorme! No olvido de lavar mis pies, lavar mis pies, lavar mis pies Frotar mis dedos me da risa porque siento cosquillas La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera, diversión con agua y con jabón Ya es momento de salir, de salir, de salir Ya es momento de salir, de salir, de salir ¡Lo hicimos! ¿Y ustedes amigos? ¿Van a bañarse también? ¿Y él? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey!